Hola amigos del Dibuja, me encuentro acompañado de mi tío Pablito Espera y el fantástico Andrés Acoto Hoy estamos produciendo la canción Graiones Que es el segundo sencillo y pues Pedrito la están interpretando de una forma espectacular Pronto la vas a poder escuchar Cuéntale tío Pablito, que es lo fantástico que vas a poder escuchar en esta producción musical Bueno, es de todo un poco, es una canción muy divertida que tiene como parte, como elemento silencio colirio Como partes de cuna, como partes más movidas, algo súper intenso para contagiar de todo ese buen amigo A todos los niños y a todas las personas que quieran escuchar, Graiones Pues entonces amigos, recuerden descargarla muy pronto en www.diosaurisar.com Y nosotros nos despedimos, chao, 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 desde Nuestro Número Almodón, chao, 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 chao Bailo, balabar, descansar